Me han dicho que deje de beber Que el trago a mi me va a matar La gente que no quiere gastar Y buscan pretextos pa' joder La farra es mi felicidad Las hembras son mi razón de ser Borracho no me importa gastar Consigo dinero pa' beber No dejo el trago yo no lo dejo ni Dios lo quiera De pronto el trago yo lo abandono ya que me muera Si no hay cantina en el otro mundo monto una tienda Todos los días con mis amigos tomo cerveza No dejo el trago porque borracho la paso bueno Estoy pensando es en comprarme un hígado nuevo Que hablen de mi porque tomo trago no me interesa Mientras que hablan con mis amigos tomo cerveza Ay mamacita Andrés Pérez Con amor La farra es mi felicidad Las hembras son mi razón de ser Borracho no me importa gastar Consigo dinero pa' beber No dejo el trago yo no lo dejo ni Dios lo quiera De pronto el trago yo lo abandono ya que me muera Si no hay cantina en el otro mundo monto una tienda Todos los días con mis amigos tomo cerveza No dejo el trago porque borracho la paso bueno Estoy pensando es en comprarme un hígado nuevo Que hablen de mi porque tomo trago no me interesa Mientras que hablan con mis amigos tomo cerveza Mientras que hablan con mis amigos tomo cerveza Y no hay cantina en el otro mundo monto una tienda Y no hay cantina en el otro mundo monto una tienda Y no hay cantina en el otro mundo monto una tienda Y no hay cantina en el otro mundo monto una tienda Y no hay cantina en el otro mundo monto una tienda Y no hay cantina en el otro mundo monto una tienda Y no hay cantina en el otro mundo monto una tienda Y no hay cantina en el otro mundo monto una tienda Y no hay cantina en el otro mundo monto una tienda Y no hay cantina en el otro mundo monto una tienda Y no hay cantina en el otro mundo monto una tienda Y no hay cantina en el otro mundo monto una tienda